Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sharon y hoy les voy a enseñar a hacer un arreglo para el Día de la Madre fácil y sencillo para que tú también lo puedas realizar. Vamos a ver los materiales. Una canasta de madera, silicona caliente, un portarretrato, una ricadona, flores artificiales, pueden escoger el modelo que desean, una tijera, tecnopor para nuestra base, una mariposa para decorar, globos pencil, un topper de feliz día, lazo dorado y globos rojos, ¿no? para poder realizar estos globos de tríos que también los voy a enseñar, para que esté aquí en nuestro tipo mini arco. Ahora, para hacer nuestra base, vamos a poner, estoy poniendo dos, este, tecnopor, aquí ya los tengo forrados, ustedes también lo que van a hacer es forrar con papel cedita nada más para que no se vea en color blanco. Yo lo voy a poner aquí y lo que voy a hacer es pegarlo con silicona caliente. Voy a poner hacia adelante. Voy a poner nuestro cuadrito y nuestro recadón. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es poner nuestras flores artificiales que tenemos. Quiero resaltar que también se nos va a ver unas imperfecciones aquí abajo, pero lo vamos a poner cinta de cabello para que pueda tener un buen acabado. Ahí está. Estoy poniendo. Es importante que las flores puedan estar mirando hacia adelante. Ahí está. Y así poco a poco se va a estar armando nuestro arreglo de flores. Ahí está. Siempre acomodando. Por acá. Uno más estoy poniendo. Ya terminando nuestra última base. Nuestra última fila, perdón. Bueno, los colores que estoy utilizando es rojo con toques dorado. Ahí está. Ahora, para tapar nuestras imperfecciones, voy a poner nuestra cinta de cabello. Voy a poner primero por acá. Y para hacer la unión de preferencia que sea en la parte de atrás. Ahí está. Voy a pegarlo también con silicona caliente. Lo estoy juntando en la parte de atrás. Es importante para que no se vean las imperfecciones. Ahí está. Voy a hacer mi segundo nivel. Voy a tapar el segundo nivel. Ahí está. Recuerde que la cinta de cabello estoy utilizando el de dos dedos. Lo pego igual. Hacemos el mismo proceso. Ajustamos un poquito. Ahí está. Y lo pegamos. Ahí está. Ahí está. Miren. Ya no se ven las imperfecciones. De nuestro detalle. Ahora voy a poner un lacito. Voy a poner un lacito aquí. Ahí lo pego. Va quedando. Voy a poner la mariposita de forma que esté... este ahí junto a las flores. Lo voy a poner aquí. Solo con un poquito de silicona nada más. Para no matratar las flores. Ahí. Ahí estamos poniendo. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer nuestros globos tríos para la parte de arriba. Vamos a inflar uno y medio. Amarramos. Bueno, cortamos lo de arriba. Lo que está sobrando. Y dividimos en tres. Ahí está. Dividimos en tres. Damos vuelta. Y lo entrevero. Digámoslo así. Con los tres. Y ahí está. Se me está deshaciendo uno. Vamos a hacerlo de nuevo. Hacemos el mismo proceso. Damos vuelta el primero. El segundo también. Y los tres lo entreveramos. Y listo. Así quedó. Ahora, ese mismo proceso. Hacen cinco. Y ya que los tengo acá listos, miren. Y ahora, lo voy a juntar con el globo pencil. Ahí está. Y voy a hacer mi mini adro. Voy a juntar el otro. De forma de tres. Lo junto. Hago el mismo proceso. En forma de ocho, recuerden. Y el último. Y me queda mi mini arco. Voy a cortar las imperfecciones. Recuerden no cortarlo mucho. Voy a cambiarlo acá. Y lo cambian la... Cuando quede así el puntito hacia adelante, lo cambiamos. Y listo. Vamos a ponerlo en la parte de acá. Otro. Voy a juntarlo para poder amarrar en nuestra canastilla. Ya. Voy a amarrarlo acá. Lo voy a entreverar. Ahí está. Voy a hacer el otro. No hay tiempo. Me estoy apresurando. Es decir, por eso voy a combinarlos con lo que está aquí sola. Simplemente es combinarlos, enredarlos por aquí y listo. Recuerden que las imperfecciones lo vamos a poner hacia atrás. Ahí está quedando. Miren. Y voy a poner nuestro topper de feliz día. Y listo. Fácil y sencillo para que tú también lo puedas realizar. Y aquí quedó el arreglo de feliz día de la mamá. Bueno, si tú también te ha gustado y quieres aprender más de estos detalles, no te olvides de suscribirte, dejar like y comentar. Bueno, nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.